¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de ADN Informativo. La parálisis económica que ha dejado la pandemia del COVID-19 ha dejado una pérdida de más de 16 mil empleos entre los meses de abril y mayo de este año, concluyó el estudio realizado por el doctor en Economía, Gerardo López Cervantes. Él dijo que, de acuerdo a los datos analizados, el sector comercio perdió alrededor de 2 mil empleos, pero el que más perdió fue el sector servicios, entre los que se encuentran restaurantes y todo tipo de cuestiones de servicios personales, que perdieron más de 7 mil empleos y el sector de la construcción con 5 mil empleos. Vamos a escuchar. La suspensión de actividades por el COVID-19 dejó sin empleo en Sinaloa durante los meses de abril y mayo a 16 mil 487 trabajadores. Esto, en términos de circulación de dinero, significó una merma de 291 millones de pesos por los dos meses, lo cual termina por afectar al comercio y al resto de los servicios. El doctor Gerardo López Cervantes señaló que en este análisis se dejaron fuera los empleos del sector agrícola, del sector del campo, porque regularmente en el mes de mayo se dan de baja una gran cantidad de trabajadores cuando termina la temporada hortícola y por eso esos datos no se deben tomar en cuenta, consideró en base a este análisis de pérdidas del empleo, porque además las actividades agrícolas pues nunca se detuvieron debido a que son esenciales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.